Bienvenidos amigos a Viviendo Tu Mejor Vida en México. Hoy quiero llevarlos en un viaje, un viaje al corazón de la vida sencilla, donde el tiempo corre más espacio y la tierra susurra al oído. Hoy les comparto 10 razones por qué la vida no solo es mejor, sino más rica y plena en un pueblo pequeño de México. Si has sentido el llamado de volver a lo esencial, acompáñame, porque este es un recorrido que te hará soñar. La primera razón es que aquí el estrés se disuelve como gotas de lluvia en la tierra seca. En un pueblo pequeño no hay prisas, el ritmo es suave como una canción que el viento lleva de una casa a otra. Los relojes no dominan la vida aquí, los días se deslizan sin esa urgencia agobiante y el alma respira profundo. Es un lugar donde aprendes a caminar más despacio y con cada paso sientes como se aligera el corazón. Razón número 2. El costo de vida en un pueblo pequeño es como un abrazo cálido. No aprieta, no sofoca. Te sostiene suavemente. Aquí el dinero estira sus alas, permitiéndote volar sin las cadenas de las grandes ciudades. Cada peso que gastas tiene más valor, más vida. Y con menos preocupaciones financieras puedes concentrarte en lo que realmente importa, vivir, reír y compartir. Razón número 3. Naturaleza que te envuelve. En cada rincón de un pueblo pequeño la naturaleza te abraza. Aquí no hay concreto que ahogue la vista, sino cielos amplios, montañas en la distancia y ríos que murmuran canciones antiguas. La tierra misma parece hablarte, recordándote que somos parte de algo más grande, más profundo. Cada amanecer y cada atardecer es una obra de arte creada solo para ti. Razón número 4. La comunidad, un tesoro vivo. En un pueblo pequeño la comunidad es más que un conjunto de personas, es una familia extendida. Las puertas siempre están abiertas y una sonrisa es el saludo más común. Aquí la vida es compartida. Los vecinos son amigos, los amigos son familia y juntos forman una red de apoyo tan firme como las raíces de un árbol centenario. Es en este tejido humano donde encuentras tu verdadero hogar. Razón número 5. La seguridad que acompaña la paz. La seguridad en un pueblo pequeño es la sombra que sigue a la paz. Aquí las preocupaciones por la violencia o el crimen se desvanecen como el eco de una tormenta lejana. Caminas por las calles sin calma, sabiendo que cada esquina te guarda y puedes dormir bajo las estrellas sin más temor que el de perderte en tus sueños. Razón número 6. Tiempo para lo que importa. En este rincón de México, el tiempo parece multiplicarse. No corre, no se escapa entre los dedos, más bien se alarga y se ofrece. Y es aquí, en esta abundancia de tiempo, donde la familia florece. Las comedidas se alargan, las conversaciones se profundizan, y el amor encuentra espacio para respirar. No hay prisas, solo momentos que se saborean uno por uno como un buen vaso de tejuino bajo el sol. Razón número 7. La tecnología se queda a un lado. Aquí en el corazón del pueblo, la tecnología pierde su dominio. Los niños corren por las calles, juegan en la tierra, trepan árboles y construyen castillos de imaginación. Y tú también, desconectas, pero no es una pérdida, es un reencuentro contigo mismo, con los que amas y con el mundo real, donde cada sonrisa, cada mirada, es un verdadero regalo. Razón número 8. Sabores de la tierra. La comida en un pueblo pequeño, tiene un sabor especial. No solo porque es fresca, sino porque es un regalo directo de la tierra y de manos trabajadoras. Frutas que saben al sol, verduras llenas de vida, y carnes que llevan el campo en su esencia. Aquí cada comida es un ritual, una celebración de lo simple y lo bueno, y cada bocado te recuerda que estás en casa, en la tierra que te alimenta. Razón número 9. Tradiciones que respiran. En los pueblos pequeños, las tradiciones no son recuerdos lejanos, sino raíces vivas que nutren el presente. Las fiestas, las celebraciones, las costumbres se viven con el corazón abierto, y la cultura mexicana florece en cada rincón. Cada día es una oportunidad para sentirte parte de algo más grande, más antiguo y más profundo. Las tradiciones aquí no solo se celebran, se viven. Razón número 10. La paz infinita. Y finalmente en un pueblo pequeño encuentras la paz, una paz que no se compra ni se vende, una paz que nace de la quietud de la tierra, del susurro de los árboles, y del canto de los grillos al anochecer. Es una paz que te llena, que te sana, que te recuerda que la vida, cuando se vive con sencillez y amor, es completa. Aquí en este rincón tranquilo, el alma descansa. Así es amigos, estas son algunas de las muchas razones por las que la vida en un pueblo pequeño de México es un recordatorio de lo que realmente importa. Si estás buscando un cambio, un regreso a lo esencial, tal vez un pueblo pequeño sea el lugar donde tu mejor vida te está esperando. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que también está buscando una vida más plena y auténtica. Nos vemos en el próximo capítulo de Viviendo tu mejor vida en México.